¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la República? Que nos permita generar progreso y mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos. La calidad de nuestros depositores, al cual le agradezco, la calidad también de nuestros asistentes, nos convierte ya en una de las cumbres mundiales más importantes de nuestro planeta y sin lugar a dudas más importantes de Latinoamérica. Este año, la figura del Mundial sos vos. Con la Gran Promoción y Tiro Federal vas a ganar. Llega el sorteo especial de julio de la Gran Promoción. Hay dos millones y medio de pesos en premios en efectivo, más un auto cero kilómetro, más un viaje al Mundial de Qatar para dos personas. Hacé como los Promocelli y palpita el Mundial junto a la Gran Promoción. Asociate con Tiro Federal Morteros al 03562 402436 o con nuestros promotores de venta. Cuando los gasoductos troncales se volvieron una realidad, desde la Municipalidad de Morteros comenzamos a desarrollar la empresa de gas para que rápidamente vecinos y empresas se puedan conectar a este servicio fundamental. El gas es cero contaminación, la caldera tiene muy poco mantenimiento. Gastamos el 15% de lo que se gastaba antes con el autocombustible. Y la parte operativa de tener que lidiar con cilindros y gas envasado significó mucho tanto a la seguridad como a la parte operativa. El gas es una realidad de Morteros para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el progreso de la ciudad. Seguimos avanzando. Me gusta Morteros. La verdad que estoy muy contento de poder estar de nuevo acá. Si bien no me había ido porque trataba de venir, pero bueno, ya estar adentro de la cancha, que es lo que me gusta, me pone muy contento. Sí, la verdad que es el trabajo también de hace un tiempo que arranqué a entrenar. Sé que soy de los más grandes, que me tengo que cuidar, entrenar distinto a mis compañeros, porque bueno, tengo una edad que es difícil mantener el ritmo de los chicos. Pero bueno, creo que con el esfuerzo de todo pude volver a jugar. Bien, como verán, arrancamos distinto con esta nota. Arrancó el fútbol de veteranos el 9 de julio de Morteros. El 9 ha formado, bueno, está llamando a las niñas para que se formara el fútbol femenino. Y ya tiene su categoría seniors, porque ustedes veían recién a Cristian Villagra. Ah, no, perdón. Cierto que es otra vuelta de los chalchaleros, otra vuelta del señor Cristian Villagra. Le mandamos un abrazo grande también. Gracias, Marquito, por la nota. Saludos para Iquiti. La verdad que le hace muy bien a la Liga Regional San Francisco, a primera edición, no hay fútbol senior, que en la vuelta de Cristian Villagra. Quiero decir algo. Creo que la edición estuvo perfecta. El cierre de ese mini video con la palabra de Cristian Villagra, los aplausos, condecora lo que es este deportista, ¿no? Sí. Porque a los 36, que tiene Cristian, 36 me parecieron. Cúmblo año en diciembre. Bueno, supongo, 36, 35, 37. También habla las claras, que yo diría que hablamos con él, él decía que iba al campo. Entonces, o tenía que trabajar o sigue jugando al fútbol. ¿Y qué es lo más fácil para él? Claro. Pero viste la felicidad con la que hablaba. Sí, la verdad. 36, me confirman. Pero qué linda vuelta. Por el fútbol en sí, por lo que puede dejar. Aparte por lo que es como persona. Sí, claro. O sea, más allá de los futbolísticos. A este tipo de gente no lo tenés que analizar más cómo juegan, sino como lo que enriquecen a un plantel, a un grupo, a un cuerpo técnico, a la liga regional, a todo el mundo. Así que la verdad que cuando los buenos tipos vuelven y todo el conocimiento que adquirieron lo brindan a los bajones, está bueno. Sí, sí, aparte por la enseñanza del vestuario, ese perfil bajo, esa hombría. Hablar en el momento justo. Justo, exactamente. Muy lindo, muy bueno. Bien, la pasó bien usted, bien. Sí, sí, descansé el fin de semana. Bien, bien, me alegro mucho. Tengo un montón de amigos que se acordaron de mí. Bueno, tengo que presentar a mi amigo Cristian Molardo. Tome un ratito. Porque el sábado salimos a pedalear y Micaela, le mando un saludo, me dijo, por favor, ocupate, Cristian, que cada vez que llega aparece todo despeinado. Claro, él no se encuentra con la vera, así que... Primero, antes de saludar a Mica. No, Cristian, no. Saludos, sí. El otro día, en la vuelta que hicimos el desafío que se armó, me dice, Micaela, décile a Cristian que se peina un poquito. Entonces le dije yo, quedate tranquila que yo me ocupo. No se salva nadie. No, no. Con ustedes... Aparte, todo... ¿Y por qué nunca hay un video suyo? Que hay video en las redes sociales, usted todo con la cara suya. El otro día me pusieron a mí. Ah, tiene razón. El otro día me pusieron a mí, me compararon encima con Fantini. Pero bueno, yo, todo lo que la gente me dice, yo lo voy absorbiendo y lo exprimo, lo utilizo para los programas que hago. Muy bien. Y si la gente me apunta que Cristian tiene que peinarse, yo, aparte, amiga de toda la vida, se juntan a comer, se juntan a usted, no se puede enojar. Menos mal que una amiga. Menos mal. Menos mal. La señora de un amigo de toda la vida también. Viajan juntos. Sí, todo. Viajaba a vacaciones. Tiempo pasado, por lo menos. No te da problema, Mica. Saludos. Le voy a mostrar una foto tuya, Mica. Lo que pasa es que ella te puede, puede decirte a vos qué puedes hacer con el pelo. No sé si a Fabián le puede decir lo mismo. No, a Fabián, no. En esta altura ya está listo. Quedó sin pelos. A ver, a ver qué pasó. Mirá que, mirá que, mirá que, ese hombre, el de la remera de negra, no, yo te juro por Dios que si no fuese el gran jugador de bocha, creí que era actor de telenovela. En su momento, no, rompe corazones. En su momento, no hubiese gustado hacer una novela con un bo... ¿En serio? No, no, ¿por qué no me hagas hablar? No, 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 no censuren. Déjenmelo. Ser feliz. Yo quiero que a usted, ¿a usted le gustaría ser actor o hubiese gustado? Tenía ese perfil, ¿eh? ¿Todo bien, Jorge? Vengo concentrado con las bochas, vi bochas, vi bochas, vi la mejor final. ¿Y jugó? No. Bueno. Me dieron el informe de la rodilla, está toda rota. Ah, pero el otro día jugó, se sintió bien. No, no, pero no duele. Menos mal. Pero vos podés estar con los ligamentos cruzados rotos y... No, no, los médicos, el externo, el interno. Lo único que me dijo el médico es que si se me traba, chao. Por ahí pisás mal. ¿Vamos a cirugía? Seguro. O sea que para el bochazo estamos complicados. No, y tenés que ir derechito. No querés pensar mal, es peligroso. Está como los míos, los míos también están para atrás, pero bueno. No pasa nada, acostumbrásse a convivir con el dolor o a cirugía. Quiero comentar una final después que vi ayer. Se jugó un especial en Elena. Elena pertenece a la asociación de Río Cuarto, sobre la ruta 66 está. Sí, muy cerquita. 16 equipos y llegaron a la final los dos mejores. Preto y Apes. La vi, anoté la cantidad de bochazos, las manos, todo. Espectacular. Por las redes sociales, por Facebook, ese evento. Sí, por eventos bochófilos. Increíble. Bien, recién me decías, Claudio, antes de empezar el programa. Ya después vamos a ampliar un poquito el básquet. El 29 comienza el clausura. Algunos. De ahí postergación. Y lo que va a hacer con el... No, tremendo. Y me parece en forma de título, para desarrollarlo con más tiempo, si la liga cordobesa o el pre-federal se va a hacer como está pensado, de los seis que juegan la morterense, cinco pueden quedar afuera. Sería un golpazo esto. Sería un golpazo. La liga cordobesa busca juntar entre 26 y 30 clubes. Y hacerlo por zona. Si son cinco zonas, supongamos, de seis equipos, al ser 30, clasificarían cinco. Es decir, uno por zona. Y en la morterense tenemos San Guillermo, Esportivo Suardi, Tiro Federal, nueve morteros, porteña, Freire. ¿Qué harían de estos seis? ¿Cinco afuera? ¿Y qué plantear más? No, me da la sensación de que qué te pones como objetivo al haber un solo lugar. Es lo que me parece... Porque viste que por ahí alguno, como pasa en el fútbol, el objetivo es tal cosa, la copa. Acá, por ejemplo, el objetivo es el pre-federal. No, no, no dejé de lado el otro porque a lo mejor es lo más importante que puede tener en el año. Bueno, pero aparte, el primero de diciembre el pre-federal termina. ¿Cómo contratás a un jugador? Si después, diciembre, enero, febrero y hasta marzo no tenés competencia. ¿Cómo contratan? Esportivo, yo, vamos a ver una información más adelante, creo que mañana hay una noticia muy fuerte, salió al mercado muy fuerte esportivo y va a contratar a un base que jugó 15 años en Liga Nacional y que lo contrata simplemente para el pre-federal y si después no sigue. Nueve está terminando en marzo su plantel, confirmó un interno, ya vamos a ver de quién se trata, estuvo jugando en el norte, 1.96. Pero insisto, en la previa de lo que se ve el pre-federal, me parece que algunos tendrán mucho tiempo de parate. Tiro ilusionado con la vuelta de Martín, a más los que llegaron, nueve lo que armó, a más los que trajo. Bueno, ese es el tema vasque. Bien, es interesante. Es un tema, yo no sé si los dirigentes se detuvieron a pensar en eso. ¿Qué hacemos si no clasificamos? Si los seis de la zona, si eso por zona, el pre-federal, barco los seis de acá. Ya voy, Coto, perdón, al fudo. Yo lo que veo es que me da la sensación que los dirigentes de nuestra región, más allá que todos tienen la ambición y todos una vez que empieza el campeonato querés ganar, son un poco más conscientes de la situación económica que se vive en el país y de la situación económica a lo que pueden llegar a pagar los clubes. Totalmente. Y después hay otros dirigentes que después cada uno con la plata que tiene hace lo que quiere, que son un poco más inconscientes y que por ahí apuestan todo a un torneo y después desaparecen los clubes o terminan jugando la Liga Local. Como de hecho hay muchos campeones nacionales que uno no sabe ni dónde están. Ha pasado, por eso, fíjate que no tienen premio esportivo y no de mortero por hacer bien las cosas. Porque hicieron bien las cosas. Mantuvieron la categoría, fueron protagonistas, durante todos los años que estuvieron en el federal, y hoy si se arma por zona, para mí quedan cinco afuera. Bien. Ahí está, perdón, la última. Y ahí está la idea, me parece barra, de Walter Tibaldo, de hacer un torneo de verano. Claro, aparte... La clasificación fue un torneo de verano. Muchachos, la apertura fue hermoso. Los pediores de la apertura fue hermoso. Ahora vas a tener que competir contra los equipos y contra esto del pre-federal, porque vienen con fecha fijada. Totalmente, viernes. Entonces, ¿qué pasa? Va a cambiar continuamente, ya me decías vos que no van a arrancar todo el 29. El clásico esportivo Unión va el miércoles. Ya empiezan los cambios, y es difícil después seguir el torneo cuando juegan. Cuando vos sabés que juegan viernes y domingo, como estaban jugando, la verdad que era más fácil seguirlo. Totalmente. Pero por eso, a veces este tipo de competencias van en el desmedro de tu competencia local. ¿Del fútbol le dejo un título? Va a haber noticias importantes en la noche de hoy. En la norte. En la norte, que no es habitual. Le vino bien tomarse el viernes. Vino con toda la info. Vamos a compartir lo que tiene que ver con el 9 de julio de Mortero. A estar atento aquí. Porteña. A estar atento rápidamente con la discusión. Ah, sí. Vamos a ver enseguida lo que pasaba en la Villa de los Deportes, donde recién veíamos la vuelta de Cristian Villagra. Allí estamos viendo, ya van algunos mechones de verde, van tomando. ¿Aquí está? No se ve, pero nos dicen de una agresión. Yo le digo que se venían tomando, es casi la misma expulsión que con Transportivo Suardi. Hay un golpe de Quiroga, lo consulté con dirigentes, me dijeron muy bien expulsado. Ahí está. Y ahora, si le dan tres partidos, ¿qué pasa? Se pierde todo lo que pasa. Casi todo lo que pasa. O sea, si 9 no clasifica, pero está primero. No, no, no. Habilita acá. Habilita este acá. Habilita acá abajo. No. Carlos, vos preguntás, ¿qué les parece a los 6? Nosotros decimos que no. Bueno, 9 que juega los 15 minutos con 10. Y un jugador, todos son importantes, pero uno de los que... Distintos. Tiene culminación de jugada, claro. ¿Y acá? Acá es amarilla, esto. ¿Amarilla? Sí, exactamente. ¿Qué diferencia tiene con la primera? No, ninguna. Hay golpe de rostro. ¿A qué eligió Matías González? Digo bien, ¿no? Sí. ¿Hubo cambios? Sí, porque todo hubo un accidente. Agustín López. Sí, un accidente en moto. Le mandamos un saludo a Agustín López. Y 9 fue, a pesar de tener uno menos, y llegaría... Qué buena jugada, ¿eh? Qué buena jugada. Fíjate, pero fíjate dónde empieza. Fíjate, tres toques. Fíjate, el famoso triángulo, si querés, lo armaste ahí. Hasta por un momento, con la cantidad de gente que llegaba 9 al aire, parecía que tenía más hombres 9. Y sabés dónde está la gran virtud en la pausa del gol. En la pausa, esperando que llegue Bach, al hueco, para marcar un nuevo gol para 9 de Julio Morteros, que, insisto, tres puntos, importantísimos. Mano, mano, mano. Y mano, sí. Sí, sí, sí. González lo ve, venga para acá. Sí, mano. Le va a mostrar la amarilla, qué significa. Otra pelota quieta. Acá veo una repetición, para que no queden dudas. El sombrerito. Y le tiró. Le tiró. Le tiró el bracito. Exactamente. La pelota quieta, insisto, 9 consiguió tres puntos realmente importantes en la lucha por la tabla general. Más allá del triunfo, que se habla menos, pero otro expulsado. Sí, es así. Y repite Quiroga, ¿no? Recordemos que en el primer torneo... Y por ser reincidente, capaz que tenga más. Cuatro fechas tuvo suspensión, ¿no? Tuvo lo suyo, porteña, que se despidió la tabla general, al igual que Junior. Esta fue buena, más allá que la definición es débil, que llega mansamente a las manos del 1 celeste. Qué antiguo término, mansamente a las manos del 1. Bueno. Y 9 con espacios siempre generales. No nos rena, decís. Claro. Qué buena pausa. No termina con culminación por dentro. El ingreso que habíamos en la apertura, con aplausos más que merecidos para este gran deportista, como el Kitty Villagra. Pero, pero, se ve poca gente. Sí, va poca gente. Va poca gente. Va poca gente, Jorge. Sí, ve poca. Y eso que 9 viene siendo una gran campaña, ¿no? Habló 9 de morteros. Primero. Viene, claro, primero. Y el primer partido local en la clausura. Sí, y otra cosa, viene el dato que acá no aporta Marco, el Prima estaba barro para ir a la cancha. Pero la gente, no sé cuál es el tema, le cuesta ir a la cancha. Y juegan los locales. Y acá en Nuevo, en todos los locales, sí, exactamente. ¿Cuántos fueran ellos tienen? Eigues. Y el arquero. El arquero Cordero y Eigues, claro. Este tiro en el palo, fijate con espacio y cambio de ritmo, 9, ¿no? Cómo marca diferencia. Parecía que el que tenía uno menos era porteña, ¿no? Sí, la verdad que, aparte, estamos viendo la mayoría de situaciones de gol de peligro, son todas del Celeste. ¿Cuántas tuvo? ¿La televisión que saca a la gente? No, sí. No se pasa. No, no, no. ¿Usted dice los partidos que hay? No, la televisión que pasa a los partidos de Buenos Aires, digo. Ah, puede ser. River jugaba a las 3 y media. Sí. Sí, pero es posible, es un buen dato, es un dato, es un dato, es un dato. ¿Cuántas chances ha tenido 9, no? Que no, uno lee el resultado y decir, bueno, 2 a 0, con uno menos, gran resultado. Creo que puede haber sido un 3 a 1 tranquilamente, porque Ponteña tuvo 2 o 3 situaciones claras. Acá llega esta jugada. Vamos a ver, Nino, ¿dónde está? Otra vez por la derecha. Búsquelo a Gómez. Lo estoy buscando a Gómez. Búsquelo. Ahí. Fíjate con cuánta gente llega, ¿no? Qué buena definición. Qué buena definición. Qué buen año para este pibe, ¿eh? Es el goleador. Con 12, 11 tiene Martelotto, que marcó el gol agónico o sobre el final para Esportivo Suardi. Ahí está Gómez. ¿No hay otro más con un chico o con 10? Con 9 y 10. Lindo gol del Nino Gómez, el goleador de la Liga Regional. González terminó el partido, ganó 9, 3 puntos importantísimos, teniendo en cuenta la contingencia del primer tiempo con la expulsión, ¿no? 15 minutos, quedas con uno menos. Bueno, así todo, por lo que vemos en las imágenes, generó muchas situaciones de gol. Pudo haber aumentado, como también pudo haber convertido Porteña, que se despide, junto con Junior, de la tabla general. Ya no llega más con los puntos. No, la tabla general. Sí, sí. Los que les queda para clasificar el torneo de campeonato ganan el partido sur. Pero los dos tienen, Porteña tiene cero y Junior tiene tres. Y no es solamente que el puntero tiene siete, son tres punteros. Es decir, y tienen que entrar ante los cuatro, porque ahora quedó Freire con cuatro, ahí está, tiro la conversación. Entre apertura y clausura, ayúdame Claudio, pero no, ella sufrió 14, 15 expulsiones. Creo que son 14 con esta. Recuerden que a partir de clausura va a haber sanciones para los expulsados de nuevo. Un dirigente me dijo, la misma expulsión en el mismo lugar que el partido frente esportivo y así, contundente. Muy bien expulsado. Vamos a escuchar a los protagonistas, que también hacen referencia a esto que estamos mencionando nosotros. Después del partido, esto le decían a Marcos Colman. Por sobre todo lo que estamos logrando es una soledad defensiva. Y eso se trasluce en la cantidad de goles que nos hicieron en tres partidos, tan solo un gol y fue de penal. Así que por un lado, la verdad que contento por haber mantenido a traer al Consejo un esfuerzo enorme de los 11, de los 10 que quedamos en cancha. Y te repito, como bien dijiste, una victoria importante y más de local, sabiendo que el torneo no te da margen para el error. Quizás un golpe que no era debido en ese momento, una circunstancia tan cerca de línea. Pero bueno, te repito, es algo que nos costó caro el torneo anterior. Y bueno, creo que tenemos que hablar en nuestro interior. A ver, sabemos que este torneo son de siete fechas, ahora ya pasaron tres, quedan cuatro partidos. Sabemos que todos le quieren ganar a todos y bueno, creo que dar ese tipo de ventaja puede ser algo letal para nuestras aspiraciones. Y bueno, te repito, gracias a Dios hoy el equipo se supo amoldar, corrió lo que tenía que correr y supo cuándo tenía que jugar. Creo que después de la expulsión por ahí nos propusimos otra cosa, de aguantar, porque bueno, un jugador menos, con la temperatura que hacía, se hacía difícil. Pero bueno, los chicos lo supieron llevar adelante y después creo que encontramos los espacios para poder lastimarlos. La verdad, los chicos que les toca entrar y responden de la mejor manera y creo que eso hace un grupo fuerte. Creo que siempre va a haber atercado para lesiones, expulsiones, así que creo que los que les toque lo tienen que sacar adelante. Bien, allí haciendo un análisis de este momento, bueno, habrá que ver, son cosas que se pueden corregir, hay que trabajarlas también. Bien, 7 para Sportivo, 9 morteros y tiro, 5 para San Jorge, ya tiene plaza. El dato es, los dos de Brisman están clasificados para el torneo de campeonato. A pesar de que el centro sea último, San Jorge ya está clasificado, es decir, los dos de Brisman van a jugar el torneo de campeonato, 3 tiene Junior, 100 puntos Porteña y Centro, Junior y Porteña, ya no juegan por la tabla general, no llegan en realidad, no es que no juegan. Tendrán que ganar clasura si quieren jugar el torneo de campeonato, si no, vendrán a la segunda parte del año. El tema es Centro, tendrán que mejorar resultados para jugar el torneo de campeonato. Bueno, atentos con las novedades que puedan surgir de Brisman, en las próximas horas. Esta noche hay una reunión del entrenador con los jugadores. No es habitual que en la zona norte se vaya un técnico, pero los resultados... Sí, me llama la atención, pensando en el objetivo principal que debe ser el torneo de campeonato, a ver, tuvo un mal arranque en la apertura, mejoró casi en el final, y arranca otra vez mal este, 3 partidos seguidos. 0 puntos para, en este caso, Centro, que la próxima fecha, ya les digo, he perdido local ayer, Centro, la próxima fecha, visita a Juniors. Y no, a ver, no tiene mal plantel. Tiro juega local con 9 de Freire, partido tremendo, puntos gordos. Sí, aparte porque 9 de Freire, a ver, no es que está lejos, está 3 puntos, pero hay muchos punteros, y hay uno en el medio, y es una sola rueda. Claro. Cuando te diste cuenta, te quedas lejos. Exactamente. 30 tienen, 31 para 9 morteros y 9 de Freire, 30 para San Jorge y tiro, 28 esportivos. Sí. Ahí está la lucha. Claro, estamos hablando de las generales. Las generales. Yo te decía, referencia, clausura. 7 esportivos, 9 de Morteros y tiro, 5 San Jorge, 4 tiene 9 de Freire y 3 de Juniors. Y acá la próxima fecha, esporteña esportivo, un porteña ya no tiene chance, tendría que empezar la última parte del año. San Jorge, 9 de Morteros, tiro con 9 de Freire, aquí en Morteros, lo he dicho ya, y Junior con Centro, lo que tiene que ver con el fútbol regional. Esta noche, 20.30 en Brindman, reunión del fútbol de inferiores para ya proyectar el torneo del año que viene. Profesores, coordinadores y dirigentes para ver cómo se llama el torneo del año que viene del fútbol de inferiores. E insisto, hoy puede haber novedades en la liga regional con respecto a algún entrenador. Bien. Que para muchos ya no es un secreto. Sí, si ya lo estás adelantando vos. Yo no adelanté nada, yo no, es lo que usted dice. Una reunión en el centro, no es normal que no sigan técnico en la liga regional, ya está adelantando algo. Mi abuelo intentó de pocas palabras, tampoco hay que ser Einstein para descifrarte, ¿no? Sí, no, a veces fue la otra. Escota, el año de la semana pasada dijo que le cambiaron... Estamos hablando del técnico de Chipión, perdón. Sí, Pablo Escota, técnico de Chipión, él declaró en forma radial que le cambiaron la bocha, así dijo. Está bien. La liga de la una. Por eso renunció. Por eso renunció. Por eso renunció. No, no. Ah. Yendo. Se fue de común acuerdo. Exactamente. En este caso no hubo tan común acuerdo. Después tengo un tema para Jorge que yo le planteaba en la radio. No solamente la bocha divide el primer premio. El fin de semana, en el tiro, empataron tres y dividieron. Y digo, tema para mañana en la radio, Jorge Abrati o hoy acá también. Y ayer se dio algo inédito en el torneo de Arrufo. En primera categoría, tres jugadores no perdieron y el campeonato terminó. Ya estamos en el otro. ¿Se dio entre tres? No. Ah. Dividieron entre dos, pero uno no le convenía viajar, no viajó. Así que tampoco perdió. No perdió, claro. No sé qué. No se puede jugar. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Via Zoom. Via streaming. Y que yo le puedo ver la llamada. Claro. Via streaming. Hablando de Zoom, el jueves hay una conferencia del presidente Quiroz de la Confederación Argentina. Una conferencia de prensa vía Zoom. Mirá. Ahí ya me mataron. Yo digo... No, no es difícil. No es difícil. Mañana importante conferencia a nivel nacional y mundial, vía Zoom, de los tres máximos entrenadores de la historia del Vázquez. Yo me quería anotar y después no me anote la de... Yo gracias. Mañana. Recibí la invitación. Yo también. Para estar en... ¿Sí te dije? Sí, ya sé. Vamos. ¿Me me arreté? No, me voy a anotar. No lo vamos a ver nunca los tres otra vez juntos. Pero... Es en un hotel en Córdoba. Para aquellos que se anotaron o fueron invitados, yo agradezco mucho a esta empresa. No, porque ahora también llegó la posibilidad de hacerlo vía Zoom, vía Internet. Claro, vía... ¿Presencial o vía Internet? Participás de la clínica, el foro, como quieran llamarlo, de disertación sobre liderazgo, sobre todas las cosas. Y después sí va a haber una atención a la prensa, con SENA incluida. Bueno, gracias a la empresa, no se lo puedo mencionar. Sancor, seguro. Sancor Salud. Sancor Salud. Y Sancor Seguro, a toda la gente de Sancor, muchas gracias. Y también son tan atentos que aquellos que quieran, te vienen a Oscar, te llevan. Te dan la noche el mismo hotel donde se hace la conferencia. Hernández, Lamas, Mañano. Yo creo que por única vez estos monstruos a nivel sudamericano y mundial, estarán los tres juntos disertando. Pero, si pueden encantarse video streaming, bueno, me decís que no es mal lugar. No, tenías que inscribirte. Inscribirte, cada vez un tiempo. Con el número de clientes... Yo le digo que el viernes vamos a tener material aquí. Vamos a tener material para verlo. La verdad que es una experiencia para los que nos gusta el básquetbol. Única, ¿no? Nos van a contar parte... Además, teniendo en cuenta ahora a Lamas, que está trabajando en el fútbol. El fútbol con Abel Balbo, exactamente, el Central Coro de Santiago. Pero yo he podido juntarlos los tres, ¿no? No es fácil. Y previeron que nunca, como ser... En el fútbol, Menotti y Bilardo nunca se pudieron juntar. Más allá de tener ideologías diferentes. Lamas trabajó muy diferente que Mañano en el tema de la prestemporada. Bueno, están recordados esto del libro de Esposito de Ginoble y comentó. Así que juntar los tres es un momento histórico. Y la provincia de Córdoba, o la ciudad de Córdoba, tendrá la posibilidad de albergarlo a los tres. A los tres juntos. Bueno, Mañano es una clínica que hubo un chico de Suari, el fin de semana. Hubo el chico Escaramanian, uno de los que sé que estuvo en la clínica de Rubén Mañano. Ruiz y Escaramanian de acá de Mortero. Sí, estuvieron también. Sí. Vamos a compartir algo de lo que ocurría en Brickman. Ayer, donde se corrió la cuarta fecha del campeonato dos provincias de Montambay, donde hubo muchísima gente, 140 ciclistas participaron del evento. La verdad que una jornada calurosa, con mucha tierra. En el circuito, pero bueno, la hemos pasado bastante bien. Bien, allí hay algunas imágenes, algunos resultados, no voy a tirar todo, porque la verdad son muchísimos. Pero en caballeros menores, Nico Nari fue primero, el hombre de Ceres, segundo Matías Gessel, cuarto Marcos Lorenz. En juveniles, Castón Cursac fue primero, Bruno Monteverdi fue segundo. En caballeros cadetes, Nico Giordano fue primero, Joel Rojas fue segundo. En el sub-23, Nicolás Carlos Barrios fue primero. En caballeros elite, Guido Bordese, el líder que tiene el campeonato, tanto en la general como en su categoría, fue primero. El flaco Baldo de San Guillermo, segundo Juan Cruz Ronchi de Sunchales, tercero Federico Ruiz, cuarto Fede Corradi, quinto. Sexto, Jerónimo Castillo y séptimo, Lautaro Carrizo. En caballeros máster A, Adrián Justín, el morterense fue primero. Carlitos Baca, el local, fue segundo. Matías Ferrero de Suardi fue tercero. Juan Pablo Gulli del Mone, cuarto y Gustavo Camuso, quinto. En máster A, dos, Antonio Rea fue el primero. Berardi fue segundo, Dalmaso. Aquí no me acuerdo si hubo morterense, parece que no, no había ningún morterense. En caballeros máster B, uno, Daniel Bertero primero. También Pablo Molardo, este que volvió y volvió con todo, salió segundo. Qué bien que arrancó. Badino fue tercero. Pablo Nguyen Carriel, qué difícil que era para los votores, sí, Nguyen Carriel. El cuarto, Juan Manuel Bacchetta, quinto. Sexto, Fabián Matius. Sexto, mi tierra lo loco. No, callate, divino. Pablo Albertinazzi fue séptimo. Gabriel Trocero, octavo. ¿Viste, Coto? Y Pablo Roquia, noveno. Bueno, después ya te cuento una anécdota de la tierra. Primero en caballeros B2, Gabriel Maletti. Segundo, el señor Cristian Molardo. Tercero, Luis Castillo. Y Priotti de Mortero fue noveno. De Suardi. No, es nuestro. De Suardi. Vive a la vuelta de mi casa hace como 10 años. Dejá de mentir. Vivió 30 en Suardi. Pero, ¿a dónde vivió? ¿A dónde vivió ahora? Acá en Mortero. No, pero firma con Suardi. Fíjese que está todo incitado. Ah, no, mirá, a Mortero le dice. Todo incitado para que lo hagan para usted la próxima vez. Corté una cinta. Y corté una cinta. Claro, la costumbre. Corté una cinta. La costumbre. No se veía nada. ¿Vos no te perdiste? No, no. Si nos mareábamos. Él iba adelante. No, yo venía atrás. ¿En qué lugar fue? En el parque municipal detrás del vivero. Ahí costó la ruta. Para mí estaba muy alta la cinta. Estaba muy alta. Para mí. Y había algunos lugares que estaban muy anchas y que te perdían. Y había árbol en el medio. Entonces te perdías. Es más, corté una. Pegué la vuelta. Ahí decía Ferrero, ganó tercero el padre y primero en la infantil el chico. El hijo. Segundo salió. Mati tercero y el hijo en los menores salió primero. Bueno, Miguel, también el pelado de Pinzor salió quinto en su categoría, también de Mortero. Sergio también. Sergio Osvaldo. Cuarto, creo. En la C1. ¿C1? Sí. Santillán, cuarto. Cuarto. Y después también Miguelito Ferrero que salió cuarto en su categoría. Cuarto en su categoría. ¿Entre cuántos? No, había siete o ocho. Sí, no, no. Había. Bien. No, no, sí, había. Es decir, ahí veo que también hay lona en una parte, ¿no? ¿Por qué hay lona? Eso es por la llegada. La llegada. La llegada. La llegada. Bien. La manga. Ahí no se puede. Esa parte, la última parte, cuando vos estás llegando, que haces todo ese zigzag, hay una parte que cuando ingresás a ese sector ya no podés pasar más. 140 participantes, qué bueno. Entre adultos. Y mujeres ganó una chica de Suárez. Reinaud. Reinaud, sí. Se le aflojó la rueda. Venían los gritos, así que bueno, le acomodamos ahí la rueda. Se me fue el nombre ahora. Patricia, ¿no es? Sí, Patricia. Patricia. Reinaud de Baira. Que protestaba porque dice que el marido la quería... Baira también corrió. La quería que... Sí. Le aflojó la rueda. Ah. No, no, no. No, pero... Ahí se lo haría con la rueda floja. Miguel salió tercero en su categoría. Sí, exacto. El dato es que hicieron una travesía por Bariloche. Como 10 días. Ahora, esto fue... Después, no me acuerdo si antes fue la pandemia. Bueno. Acá tengo las damas. Una travesía tremenda. Patry Reinaud en Máster C. Después, Vale Pablasi en Juvenil de San Diego Primera. Segunda en la General. Luisina Simondi fue primera. Ana Clara Jullier fue segunda en Elite. De San Guillermo, Josefina Singetti fue primera en Máster A. María Celeste Méndez fue segunda en esta categoría. Y en Damas B, Sandra Gispel de Esperanza fue la primera. Y en Las Chiquititas ganó una chica de Suardi. Infantiles, varones, infantiles, damas. ¿Dónde está...? Gato, apellido. Dole apellido. Bueno, no me acuerdo. Ya me lo busco. Sí, la verdad que hay muchísimas. Sí, hay muchísimas. Hay diferentes... Y muchas categorías. Categorías. Recuerden que la próxima fecha es el 28 de agosto en Chipión, en Altos de Chipión. Próxima fecha, 28 de agosto. Y la última, que es el Coronación, será el 10 de octubre, porque iba a ser el 16, pero es el Día de la Madre. Por ende, se adelanta para aquel lunes feriado, 10 de octubre, y hay algunos que no están de acuerdo con el tema del lunes, pero bueno, no hay muchas fechas del calendario. Lo que pasa es que hay muchas competencias por esta época del año en el Montamay, sobre todo cuando empieza a llegar el verano. Bueno, de hecho, tenemos el desafío Mortero de Ancenusa, el 7, después se viene también el Salado Paso de las Piedras en el tercer domingo de septiembre, en unas competencias más importantes de aquí en la región, ¿no? Y después también... Está el 14 de agosto está el... El regional de Rural Bay. De Rural Bay. La verdad que hay muchísimas competencias. Después de la competencia, habló con nosotros el ganador de la General, el señor Gui de Bordese, que se pegó un golpe, se golpeó la mano, me olvidé. Pará, 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 pará. A Gui de Bordese le tenés que agradecer la vida. Ah, sí, también. Le tenés que agradecer la vida. Sí, sí, le tengo que agradecer. No tenía el teléfono. Sí. No tenía el teléfono. Sí, gracias. Me olvidé. Gracias, Guido. Me olvidé de sacar mano. Pero contémosle. Antes de empezar la carrera, aparece el laucha. Sí, no tengo suerte. Se le cae, ¿viste el descarregador de la corona? Sí. Se cae. Y aparece Guido, el que tiene herramientas siempre, todo eso. Él le dice, el gringo, dame la mano que yo me doy. Con una latita, con un papel de, ¿viste las latitas? Empezó a buscar una latita de cerveza. ¿Cerveza? Una chapita. Le hizo como de abrazadera, porque la abrazadera se le caía, entonces le hizo más ancho. No te puedo creer. Nada, te juro, por Dios, no tenía el teléfono para filmarlo. Así que le agradezco, porque gracias a eso no podía correr. Si no podía correr, ya no podía correr. Mirá. No podía correr. Ahora, siempre tiene que estar ahí cuando te pasa algo. No, no. Para como lo más lindo que dice, bueno, te voy a poner esta chapita, porque ella te va a tener que durar hasta el final del campeonato, y si no la vas a cambiar antes. Y vos le dijiste, tenés razón. Tenés, sí, estaba justo al lado. ¿Qué pasó? El otro día fuimos el sábado, dimos la vuelta. Fuimos hasta la más chiquita con el grupo. Pinchó hace poco, le dijimos, le puso líquido a las cubiertas. No, no. Así está todo bien. Es un caminón. Quiero decir algo, hablando del Montamba, y felicitar a la gente organizadora por el tema de la difusión. Yo te lo pedí a vos. Automáticamente estaba todo. Pero increíble. Me parece que en la organización hay periodistas. Ah, bueno. ¿A ustedes que lo hacen? Ah, él me lo pasó. No sabía, gracias nuevamente. Tengo que agarrar y pasar todo. No, pero salió rápido. No, no, salió rápido. Aparte, lo primero que le dije a Noe, que la chica del sistema, por favor, le digo, pasame todos los resultados. Sobre todo para los diarios. Bueno, Oscar de Radio Vecano siempre me lo pide temprano. Corjito Fantone también. Está bien. La verdad que entonces cuando uno es periodista, todo el mundo lo primero que hace es pasarlo. Está muy bien. Muy bien redactados los campeonatos, todo, la general, todo. Muy bueno. Después de la carrera habló el señor Guido Bordese, que esto decía el hombre lobo. ¿Cómo te fue? Espectacular, querido de 10. Excelente. ¿Espectacular? Sí, sí. No pasa nada. Este gaje del oficio. Disfrutando de un domingo espectacular acá en Brinkman. Bueno, terminaste primero. ¿Qué pasó? ¿Una caída? Sí, un derrape que no controlamos. Y bueno, nos caímos y el dedo pasó de largo. Se fue un poquito más atrás de lo normal. Pero no, no pasó nada a mayores. Pudimos mantener la posición en la que veníamos y pudimos controlar la situación de carrera. Así que estuvo lindo. ¿Qué te pareció el circuito? Lindo. El circuito acá está muy bueno. Bueno, técnicamente tiene muchas curvas, no tiene desnivel, pero demanda mucho la parte de concentración y parte física un 80% y mucha concentración. Guido, además también te dejo la oportunidad para que invites a toda la gente, porque también en septiembre ya se ven el salado paso a la piedra otra vez. Sí, tenemos primero el desafío en Cenusa, que vamos a estar presente con todos los chicos del equipo en Morteros y bueno, después el 25 de septiembre vamos a tratar de participar del evento del salado paso a las piedras, que se realiza en Esperanza, así que desde ya estoy invitado a las dos. ¿Cuánto sale la inscripción? ¿Lo recordamos? No recuerdo la inscripción, cerca de 8 mil pesos, si no estoy recordando mal. Bien, en el desafío que ganaste vos la primera edición, este año, con Soto, Caracido y listas para pelearles, no sé. Sí, nosotros vamos a pelear a todos, somos súper agresivos. No, la idea está bueno que cada vez se sume más gente, que se sume más nivel, eso es importante, le da prestigio a la carrera, le da jerarquía y bueno, y a nosotros nos incentiva, así que vamos a estar ahí para tratar de dar batalla del lugar que nos toque, pero sí, acá todos tenemos dos piernas y después largaremos todos juntos y bueno, habrá uno que llegará primero y el resto tendrán que perseguir. ¿Y qué le decimos al alumno que se bajó? No, el alumno no se baja, no, este tiene chance todavía de participar, de largarse. Así que sigue entrenando, ya corrió hoy, así que empezó a disfrutar del deporte y que bueno, que tire los últimos cartuchos deportivos acá en la zona, así que no se puede ir de mortero sin correr la cenuzza. Bien, Valentino Bolardo salió sexto en su categoría. En su categoría, en categoría menores, sí, muy bien. Sí, la familia. Bien. Estaba esperando que Sergio, su tío, le compre unos guantes de dedo largo y bueno, están haciendo reclamos que no los hizo. Los vendés seguramente. Claro, exacto. Claro, acá hay uno que hizo negocio ayer, ¿eh? Se fue a caucar a tu pipa. Se bajó de la bici para armar el puestito. Es el más vivo de todos. Y vendió como loco. Ema Delgado Gato, la que decía, en categoría pre-infantil es damas. Hay tantas categorías, la verdad que es muy bueno. Bien, haciendo referencia al vertinazio es porque en principio se va un tiempito a Europa. No sabemos si un tiempito o después de la clínica de baja, el 12, 13, 14, creo que es. Sí, en tiro federal. En tiro federal. Él su casquit y va a estar en mi familia. El 17 vuela con la familia. Bueno, es por un mes, es por más. Él siempre tuvo la idea de volver a Italia. No, no sabe qué quiere decir. No sabe. El hombre más indeciso que vi en mi vida está ahí. Bueno, empezó a laburar, ya tiene edad como para hacerlo, ¿no? Es traductor. Es traductor. Quiero decirle que nueve morteros, sí. Ya tiene pivot. Después más adelante desarrollamos. Bien, vamos a las bochas porque recién decíamos con Jorge, hubo torneos. Estuvo todo el fin de semana mirando bochas. Anotó estadísticas. ¿Por cuál torneo quiere arrancar? Quiero arrancar por el torneo especial de Elena. Porque, como todos sabemos, volvió hace muy poquito Nicolás Preto. Era el primer especial que jugaba. Volvió de Italia. Y bueno, la expectativa estaba en que llegaran a la final los mejores. Y llegaron a la semifinal y se arregla. Los dos ganaron las dos semifinales. Uno 15 a 4, el otro 15 a 5. Y como decía, llegaron a la final los dos mejores. El equipo de central de Belville. Ahí lo vemos a Raúl Basualdo, de Arrimador. Ismael Antivero, de Bochador. Y en el otro, Pablo Apes y Nicolás Preto, de Sin Zacate. Fue un partido increíblemente bien jugado. Y yo me puse con tranquilidad y anoté todas las manos y los bochazos. Se jugaron 11 manos. Lo que más importa es el bochazo, por supuesto. Pero lo que hizo ayer Pablo Apes fue algo espectacular, lo que rimó. Jugaron 11 manos. Tiraron entre los dos jugadores 38 bochazos. 22, Ismael Antivero erró uno. Uno solo. Y todo lo que se ve ahí al tiro que se juega. Se juega a la punta de la cancha. De 22, erró uno. Nicolás Preto tiró 16. Erró 3 a la bocha y 1 al bochín en la última mano. Lo que quiero resaltar es que el partido fue muy parejo. Aunque el resultado final fue 15 a 6. No es lo que ocurrió en la cancha. En todos los movimientos de la cabecera ligó el equipo de Belvin. Cuando ganaba 5 a 4, ahí va a tirar Ismael Antivero. Es un chico bastante pesado de físico. Tiene 28 años exactamente igual que Preto. Pero bueno, lo que podemos decir que fue una de las mejores finales. Ahí termina el partido. ¿Le tiró al bochín? Le tiró al bochín, sí, en la última mano. Pero cuando ganaba 5 a 4 el equipo de Sinzacate, el equipo de Preto y Ape, tira chanta a 2, usted que entiende, Molardo, Preto y le pega. Mueve todas las bochas en la cabecera, 2 para los otros. Y varios movimientos de cabecera no les favoreció. Porque el resultado del partido es 15 a 6. Y parecería que fue de parejo, pero no. Lo de Pablo Ape fue realmente espectacular. Este torneo tenía 30.000 pesos en premio. Cuando quedaban 4, se reunieron los jugadores. Y decidieron cambiar la escala de premios. Pusieron 120.000 al primero. Y 3 premios de 60.000. Porque al principio estaban los clubes que organizaron, que fueron 2 clubes, el Club Agrario y el Club El Ense, fiscalizado todo por la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena, que es el que puso la plata para organizar este torneo. Bien. 120 al primero decíamos 60 al segundo, 60 al tercero y 60 al cuarto. Hoy hablé con Pablo Ape y me dijo, y yo digo, ¿cómo fue el partido? El partido fue a muerte, por supuesto, porque hay mucha competencia entre ellos. Pero ellos jugaron por 20.000 pesos. De 120 a 60, el que ganó llevó 90 y el otro llevó 70. Eso es lo que me contó hoy Pablo Ape. Y bueno, el tercer lugar fue para Sociedad Italiana de Río Tercero, Freddy Ruperi y Jonathan Cuscueta. Y cuarto fue el equipo de ahí, de Elena, de Agrario de Elena, Fernando Castro y Sergio Lenzino. Pero les quiero contar que el viernes por la noche hubo un gran desafío, muy comentado en la semana previa, entre Ruperi, que era el que mejor venía mientras Preto estaba en Italia, el que más torneos especiales ganó, y Nicolás Preto. Jugaron dos partidos de 100.000 pesos. Dos partidos de 50 cada uno, o ganó los dos pretos. Uno 12 a 8, el otro 12 a 7. Así que ya venía... O sea, mano a mano, 50.000 pesos cada partido. Cada partido. Y ganó los dos pretos. O sea, podés quedar parda o podés llevarte a 100.000. Exactamente. No, a veces se juega el bueno. Pero en este caso ganó los dos pretos. Así que ya venía Dulce del viernes. Jugaron viernes, sábado, domingo, y el último partido tiran semejante cantidad de bochazos. Son unas máquinas. Es tanta la diferencia que hay con la gente de nuestra región. Mucha diferencia. De todo el país, en realidad. Hay 4 o 5 jugadores. Yo no sé si será por las canchas. Pero es mucha la diferencia. Jorge, después del torneo, hay palabras de protagonistas que vamos a compartir ahora. A ver. Por el aguante de todo, a ver, que no está sin luchada. Y por la familia también que está fuera sin luchada siempre. Y todo más para la central. Faúl. La verdad que contento. Y bueno, desde ya, darle las gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando durante todo el fin de semana. Y contento porque llevamos todo más para el rojo. de central. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Me alegro que haya salido un lindo partido. Fueron justos ganadores. Por ahí las circunstancias de juego se da así. Es un año en el cual me ha tocado perder la sexta final, creo. Pero bueno, bueno, está en el final, por ahí que está. Creo que medianamente hace bien las cosas. En otros años me ha tocado ganar muchas. Y hay que aguantársela. Ya va a llegar. Igual acá la gente dice que están los dos mejores arrimadores en esta final. Tanto como Raúl y vos. Arrimar, arrimaste. Sin duda, Raúl. No hace falta que la gente lo diga. Lo demuestra. Juego a otro domingo. Juego a ver la experiencia. El que más título ha ganado en la Argentina. Así que, ¿qué vamos a descubrir? Ha sido el justo ganador. Bien, allí la actualidad de los bochas. Ya volvemos porque todavía hay más información de bochas. Vamos a ir a Suardi porque jugaron Junior, Tiro Federal y Deportivo Morteros. Liga Regional San Francisco. Victoria de tiro que también sigue como puntero. Junto a Esportivo, a nueve y tiro. Claro, porque ganar hoy es importante altura y ganar a visitantes. Junior se jugaba una de las últimas cartas. Sí. Porque tenía dos partidos locales. El de ayer y el que viene. Pero vamos a ver, Junior. Tiro, ganó bien, Tiro. En el contexto general del juego. Una cancha que, como muchas, está dura. Fíjate cómo pica la pelota, ¿no? Mirá qué difícil que es, ¿no? Decíamos que la necesidad siempre de ganar, eso está claro. Pero a esta altura ya no hay más margen para el error. Y Junior sabía que de local tenía que hacerse fuerte. Aparece este hombre que siempre aparece. Vos fíjate que hay un montón de jugadores dentro del área. ¿A dónde cae el rebote? Fíjate la cantidad de jugadores que hay. Mirá el remate, ¿ves? Ahí hay uno allá a la izquierda, el rebote. Tú vas acá solo. ¿Le cae a quién? A Leo Iglesias. Yo siempre dije, este tipo está para cosas grandes. Siempre sé que marca muchos goles. No me pareció que dijiste lo mismo, pero bueno. Pero bueno, hay que ir a Leo Iglesias. Es para analizar. De todos modos, sí, es tiro federal y deportivo-mortivo en ofensiva. Y hace este golazo. Sí, golazo. Ojeda, Francisco Ojeda. ¿Es Jorge? Francisco, Jorge. A mí me lo dijeron que es Francisco. Y ayer vi un video que lo comparaban con el Nova y le decían Pancho, Francisco. Bien, ahí está. El Nova. Fíjate que bueno anticipo, ¿no? Pero fíjate, ahí, que es sutileza para este univirá. Y el pique no lo favorece al arquero a Charra. Y en la mitad del primer tiempo ya ganaba 2 a 0. Aquí comienza a llegar Junior, que insisto, no tuvo tantas situaciones de gol como en otros partidos. Muy linda la camiseta de Junior. Charras y veíamos, tuvo un par de estas Junior, ¿no? Pero en el contexto general del partido ganó bien el tiro federal. Más allá que Márquez va a cobrar un penal sobre el final. De esta manera el tiro sigue. Gran chance de Neyri aquí, ¿eh? Bien, Ocampo. Ricarte. Ricarte. Acá está el claro penal. No quedan dudas. Está cerca la jugada del árbitro. Muy bien ubicado Márquez. ¿Esas marcas son del riego? Sí, del nuevo riego. Lo que pasa es que no hubo lluvias importantes. No, no. Y Neyri le va a pegar al travesaño. Es el riego subterráneo que hizo el verano la gente de Junior. Sí, lo que pasa es que podés regalar la cancha nueve también. Tiene riego que está amarilla y es una época complicada. Claro, el tema es que no hubo tiempo. Bueno, final, en los 44 el tiro penal o el penal de Neyri que fue devuelto por el travesaño. Ganó 3 puntos importantes de tiro. Junior dejó escapar una gran chance. Ya no llegan a la tabla general. Tiene la obligación Junior, si quiere jugar el torneo de campeonato, al igual que por técnicas, de ganar y clausura. Todavía están lejos por clasificar. Así que bueno, ya se van definiendo cosas en la zona norte. Y tiro que tiene el próximo domingo para mí un partido clave ante el Nueve Ferrer en condición de local. Para los dos, para todos clave el fin de semana, ¿no? Porque los que están arriba no pueden perder el punto porque está todo muy cerrado y los de abajo se juegan la última chance. El tema es que lleguemos a las últimas dos fechas. Ojalá que no se llegue a las últimas dos fechas con todo definido, ¿no? Bueno, quedará definir después en clausura. Digo, a la tabla general me parece que ya está todo bastante más claro, ¿no? Sí, ya está más claro. Y el campeonato largo te da eso. Ah, claro. Hay cinco equipos que pelearon del principio del campeonato siempre firme. Los demás se acercaron un poquito, pero rápidamente quedaron lejos. Junior, porteña y centro social. Mañana vamos a estar viendo más de la Liga Regional San Francisco. Hablando de la Liga Regional le mandamos un saludo al Quiero San Jorge, que fue papá. Matías Nicola. ¿Vos qué serías ahí? Yo sería nada. Yo soy... Nada. Tío de Matías. Tío de Matías. ¿Pero qué sería del niño? Sería tío abuelo. Tío abuelo, sí. No, tío, ponele, tío, segundo. Tío abuelo sería. No, bueno, está bien, ponle lo que quieras. Tío abuelo sería. Felicitaciones. Gracias, querido. Está bien. Felicitaciones. Luis, abuelo al otro, a tu cuñado. A Gabriel, sí, sí. Saludos, Feli. No, antes de ir con Cristian, me apuntan y me hacen recordar de algo que estábamos hablando, que el 8 de agosto, lunes, va a estar aquí en Brinkman, Rubén Mañana. Sí. Lo trae la gente de San Jorge. Sí, va a ser una charla, va a haber conferencia de prensa, la verdad, qué linda posibilidad, va a tener una reunión con los profes, ya después vamos a dar a conocer el programa más en profundidad, pero estén atentos para aquellos que quieran participar de este campus realmente importante, porque no siempre viene Rubén Mañana por aquí, así que en su momento trajo nueve morteros. Es una visita estelar, pasa que uno tiene tanto contacto por tenerlo cerca. Es top, claro, un técnico es top. Top, top mundial. No se olviden que Brasil, para intentar ganar los Juegos Olímpicos que hicieron en su país, lo contrataron a Rubén Mañana. Y la medalla de oro que tiene Argentina, el técnico fue a Rubén Mañana. Nada más y nada más. Es decir, tiene un pequeño logro sobre su espalda. Vamos a hablar un ratito del deporte motor, veo su hojita. Sí, señor. Los dos hombres de las hojas los tengo a la izquierda. ¿Viste? Con sus ayudas a memoria. Exacto, se ve mejor en la hoja que en el celular. ¿Ustedes siempre fueron así en el secundario? ¿Eh? ¿De machetearse en el secundario? No. No, no. No, no, es para acá. No, no. ¿Qué no se hace un machete una vez? Yo no. No. Acá estamos todos los más altos de la escuela. No. Por favor. No. Yo es muy raro. Tengo uno que tiene un alto puesto. Sí. Un alto puesto. A mí me lloró en una institución que lo engancharon en la misma prueba. Le sacaron dos reglas. ¿Un presidente? Sí. Yo había... Las camisas eran más fáciles. Ah, sí. No, empecemos. No, no. 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 Eh, profe, profe, profe. Sí, sí. Le puso. De bien copy-con. Bueno, vamos con lo que es el deporte motor. El certamen santafesino de karting estuvo compitiendo en Ramón a una nueva fecha. La verdad, bueno, un circuito presentado en excelentes condiciones. Tenemos algunas imágenes y quieren ir viéndola mientras damos los resultados. Aquí esa es la categoría pre-junior donde estuvo corriendo Tomás Monetti. Otra vez una excelente actuación, ¿no? Tomás llegó tercero en la gran final, clasificó tercero en la serie, también llegó tercero y ahí lo vemos, pica en la tercera ubicación y se trae un resultado excelente. La verdad que todo, bueno, preparador, la familia estaba muy contentos por este resultado que hace poco que está compitiendo y ya está en los puestos de adelante. Le agradecemos a Diego Monetti por las imágenes también, ¿no? Y como ven, un circuito que está presentado en excelentes condiciones, muy lindo, nada de tierra. Y se trae un resultado por el clima que había. Exacto, ¿no? El clima que, por el calor que hizo y demás el día domingo, ¿no? El viento. La bandera. Y la verdad que, bueno, se comportó muy bien con muchas categorías. El certamen Santa Fecina de Karting hace todo en un mismo día. La verdad que hubo alrededor de 10 categorías. Así es, la verdad, muy buena la actuación también de todos los morterenses que se trajeron muy buenos resultados, ¿no? Como por ejemplo, en la 4 Tiempos Senior, la gran final la ganó Lucas Leinecker, el piloto de morteros. En una actuación muy buena se pudo llevar la victoria peleando con el segundo que, bueno, se fueron pasando en la final y pudo obtener la victoria. Aquí quedó sexto Federico Muela y en el puesto 11 José Yusiano. En la 4 Tiempos Junior ganó el Brickmanense Guido Ferrero, la primera carrera que gana en su trayectoria deportiva. Así que las felicitaciones también a todos, a Guido, el piloto de Brickman. En la categoría Kayak graduados, en el cuarto lugar llegó Lucas Leinecker, corrió dos categorías este fin de semana. Sexto quedó Claudio Cagrieris, que volvió después de un tiempo. Creo que lo hizo con el karting que es de Tommy Breso. Como no estuvo compitiendo, Claudio Cagrieris compitió con el auto de él y llegó sexto. Séptimo llegó Bruno Monticoni, el Brickmanense. Y en el décimo lugar Carlitos Justín, el piloto de Morteros. En la categoría Superpromo quedó en el puesto 15 Maiko Bochetto. En la categoría Inter, tercero quedó Agustín Comba, el piloto de Morteros, que ganó la clasificación, ganó su serie. En la final llegó tercero. Sexto quedó el Brickmanense Martín Ferrero. Y en la categoría Inter Senior, el piloto de Suardi, Adrián Costa Maña, quedó en el décimo lugar. Estos son todos los resultados del certamen Santa Fecino de Karting, donde la localidad de Ramona va a tener nuevamente actividad de karting y va a ser el día 13 y 14 de agosto con el Open Car. Así que bueno, todos los que fueron a competir, que por lo general hacen el certamen Santa Fecino y el Open Car, ya tienen puesto a punto el karting para el 13 y 14 de agosto, que está la categoría Open Car. Decía Tomy Breso, Cristian, muy mal fin de semana, arrancó bien el viernes, la tanda la agarró con llovizna. La clasificación, exacto, se complicó ahí. Largó atrás, lo tocaron, largó último en la final y rompió motores. Está tercero en el campeonato, hay un puntero que se disparó del resto. Sí, sí. Segundo, tercero y cuarto muy cerradito, queda una sola fecha para definir quién ingresa a la Copa de Oro. Hasta aquí el Brickmanense estaría ingresando. Sí, una lástima, porque tenía una, más allá de que la clasificación había estado, quedó décimo quinto, el puntero del campeonato había quedado más atrás. Entonces, bueno, era una buena opción o posibilidad para descontar puntos y bueno, lamentablemente se le termina complicando todo en la serie, con el toque, ahí quedó, perdió muchísimo. Rompió motor después en la final, ¿no? Rompió motor, sí, era una falla y bueno, paró para que no se agrave más la rotura. Y recordemos que el fin de semana el motocross en Suari, 30 y 31, después de 26 años, se inaugura por otra parte el nuevo circuito dentro del predio donde está el circuito del CAM y otra disciplina que lleva a cabo, así que una buena alternativa también. Le deja saludo a usted y al señor Jorge. Dice, saludá a mis amigos, Manino y Jorge, dice Gabriel, Gabriel Nicol. Qué ídolo. Mi cuñado, el hermano de mi señora. Y dice que al gringo le falta la gorra. No hay problema, ¿me dejan? Sí, un sponsor. Señor director, ¿me dejan? Ah, por ahí. Listo, ya está. No, 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 no. Costo, llegaste tarde. No, 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 llegaste tarde. La gente no entiende, el productor quiere hacer negocio ya también. Llegaste tarde. Ayer cuando sube al podio, Cristian, a buscar la medalla, el premio, le grita, no sé qué familiar, le dicen, anda a buscarme la gorra. La gorra de esta acá. ¿En serio? En la bici, no, en la bici, en la bici, esta, sí. En la bici tenía esa. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, 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 bien. Bien, antes de pasar a las ocho, una breve del tenis, no digo cortita, breve del tenis, es top ten, Angelina Cis, a nivel nacional, después de los torneos que disputó en Villa Allende, en, recordemos, categoría sub-14, en cingle salió segunda, en este regional de Villa Allende, segunda, pero en sub-14, en doble salió primera, por ende se actualizó el ranking nacional y entre las 10 mejores de su categoría está la joven mortero. Sí, hay un gran detalle que tener en cuenta, ella tiene 13 años y está compitiendo contra las de 14 años, quiere decir que el año que viene ella va a estar compitiendo realmente en la categoría sub-14, sub-14, pero es novena a nivel nacional, gran fin de semana, después lo que fue en Salta también, así que estamos en presencia de una tenista que su desarrollo ha dejado de ser largamente zonal y provincial para ser nacional con muy buenos resultados, ¿no? Bien, vamos a las bochas con más información, allí está el señor Jorge con su tablet. El día sábado se reunió la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba y se sortearon los dos provinciales del mes de agosto, de primera categoría. El individual que se juega en la Bulaya y van a participar 20 asociaciones. Y se sorteó el que se juegan morteros. En morteros van a participar 24 asociaciones. El equipo de morteros fue confirmado, hace un ratito me confirma el presidente Edgar Gorocito de la asociación, Ezequiel Mulasano, Nicolás Guerrero y el mismo que va a participar en el que nos representa en el provincial individual, Sergio Figueroa. El técnico es Miguel Guardiola. Lo que me extrañó del individual es que no participa para la asociación de Carolla, ni Preto ni Apes. Ya les habían dicho hace un tiempo que va a participar otro jugador, que la verdad que no conozco el nombre. ¿Y por qué? ¿Por la elección? El presidente, que es el que pone la plata, el patrón que le llaman, les dijo ya que no me supo explicar por qué, pero va a ir tal jugador. Bien. No sé. Bueno, morteros acá en el provincial de Parejas va a jugar en el club Barrio Norte, tiene una zona durísima, si es que vienen, los que vienen, que creo que sí, por Onel Moldes y Porteña. Salen dos ganadores por zona, juega en Barrio Norte, reitero, por Moldes vamos a recordar Guillermo Montemerlo, que también estuvo en Italia, es uno de los jugadores junto a Pascual Ramírez. Y por Porteña se va a jugar el torneo selectivo, pero muy dura la zona para el equipo de morteros. Y ahí sí, Preto y Apes van a participar en el de Parejas, que les tocó en San Jorge. Fijate la casualidad, las dos parejas que estuvimos viendo recién las finales, juegan en distintas zonas en el club deportivo San Jorge. Bien. En canchas de tierra. Buen nivel. Bueno, vamos a lo de Unión de Rufó, ayer, 202 equipos, 41 jugadores en primera, 48 parejas en segunda y 123 parejas en tercera. En primera categoría, llegaron a la final Roberto de Fagó de Unión de San Guillermo y Javier Armando, un brin magnésio que pasó hace poquitos días tiro federal. No se jugó esta final por sorteo el campeón Roberto de Fagó, segundo Javier Armando de tiro, y tercero Maximiliano Tosolini del Freire Bochaclub. En segunda, si hubo final, el campeón esportivo Suardi, Luis Maidana, Jorge López, segundo Colonia Rosa, Pablo Calbermaten, Diego Rodríguez, y tercero Unión de Rufó, Raúl Almaraz y Santiago Benítez. En tercera categoría quedan cuatro equipos. Hay dos equipos que tienen cinco partidos ganados que se van a enfrentar a primera hora, que son cuatro bocas, provincia de Santiago del Estero, como habíamos dicho. Donde nació el Ario. Exactamente. El club de cuatro bocas enfrenta Iturraspe, y el que gana ese partido se agregan a los que ya ganaron seis partidos, que son Libertad de Villa Trinidad y Barrio Bertossi de Brinkman. Villa Trinidad con tres jugadores, Juan Gabriel Roldán, Julián Espinosa, Juan Pablo Ullua y Bertossi, Fabricio Córdoba y Luisa Costa. Finalizó el día sábado, por la tarde, la segunda y tercera categoría, en el torneo de la semana pasada, el Centro Social de Brinkman. En segunda categoría, el que me ganó a mí, Centro Social de Brinkman. Matías Astrada, Eduardo Viva, los campeones, le ganaron una final 12 a 7. A unión social de San Francisco, Carlos Marengo, Alcides Funes, Andrés Zigli, tercero San Jorge de Mortero, Jorge Torta, Víctor Taylor. Y en tercera, lamentablemente, no hubo final, fueron a finalizar y no finalizaron. Por sorteo, el campeón Iturraspe, San Francisco, Lucas Camino, Agustín Oliva. Segundo, Tiro Mortero, Daniel Ruiz, Román Carabajal. Tercero, San Lorenzo, San Francisco. Acá me preguntan, ¿qué pasó? La gente de Iturraspe no tenía, habían venido con los de Unión Social, de la otra categoría de San Francisco, y los de Unión Social se iban y se quedaban a pie. Entonces, unos compañeros más raros. Quiero decirles, eran partidos más. Eran partidos más. Se quedaban a pie. Entonces, los muchachos de acá, que son amigos, bueno, sorteamos. Le paso un dato. Ayer hubo un tiro en las varillas, decimos, tercera fecha creo que fue. En Open empataron el primer puesto Pozo, Justina, acá de Morteros y Robledo. Lisandro. Lisandro. Le cedieron el primer puesto a Pozo, quedó primero Pozo, segundo Justina, tercero de Robledo. Pero empataron los tres. Vos tenés que seguir tirando, porque vas tirando, la hélice es así. Vos vas tirando, qué sé yo. Hay seis primeras hélices. Quienes llegan a las seis, siguen. Después tiran, supongamos, tres más. Después, si sigue habiendo empate, acá llegaron tres y le cedieron en primer puesto, en este caso, como decíamos a Pozo. Segundo en Morterense, Justina. Bueno, la última gente, va a haber bochas en su pueblo. Ciudad. Ciudad, Jorjito. Ya va a ir usted ahí. Tiene sus hijos ahí, ya va a ir. Campeonato, no, no, bueno, Campeonato Provincial Sub-18. Sí, señor. 16 equipos, comienza a las seis de la tarde del día sábado. Correcto. Va a ser semifinales y finales en Villa Trinidad. Sí. Y también creo que la cena. Y acá para nosotros tenemos un torneo en San Lorenzo-San Francisco. La primera es individual y pareja para segunda y tercera. Esa sería toda la información de bocha. Bien. Victorio, el hijo de Matías, el heredero. ¿Victorio? Victorio, el heredero pone el padre. ¿Matías pone? No, 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 el abuelo, el abuelo. Esperemos que tenga cuellos, no como el abuelo. Sí, no tiene más. Vamos al básquet. Si estoy viendo en el fondo, no me está gustando nada. Estoy feliz todavía estar en el Nacional B. Porque como está Atlético, está muy complicado. Está complicado. Para permanecer. ¿Qué pasó? ¿Y por qué pasan las imágenes? 3 a 1 perdió. Perdió con Chacarita, 3 a 1. 3 a 1. Sí, lo tenía que ganar, no pusiste el gol, Manzi. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Y está peleando el descenso. ¿Pero por qué? Con uno menos Chacarita. ¿Mal equipo o falta de plata? No, eligieron mal. Tienen mal equipo. Es sencillo, lo que vengo diciendo. Y Bob Aglio, técnico otra vez que anduvo bien en Morón. Excelente en instituto. De Atlético. Rafael Elcor, que más partidos estuvo, duró creo que 6 partidos los corrieros. ¿Qué pasa? Bueno, te atás con eso. No me importa qué pasa. Mirá que después nos apuré porque tenemos mucha población de básquet. El otro día que ganó, no pusiste que ganó. Sacá, eso, ya está. Bueno, sigue ahora la interna acá. Bueno, no sé, mal es de todo lado. Hay básquet. Sí, muchísimo básquetbol. Sí, me dijiste que tenías mucha información que hoy se cerraba o se cerró un refuerzo. Bueno, el 9 cerró un refuerzo. Nicolás Krausas, 24 años, 1'96 para el torneo federal. Es un muy buen interno, la altura, digo. Va cerrando el plantel. Hoy arranca la era Marcos Ferreira. Tatita. Tatita Toledo, Costamaña. Bueno, Toledo que retorna. Me parece interesante el retorno de Cortese. Bruno Cortese, no solamente como jugador. Recordemos que estaba jugando en centro. Y va a jugar en 9 y va a trabajar en 9. Recordemos que... Hablamos con él el viernes. Ah, bien. Él nos comentó todo cómo va a seguir su trabajo. Ah, bien, bien, bien. Bien. Hubiera estado bueno que me lo digas antes de desarrollar. No, no, es muy mal tipo. Quiero decir esto, que 9 ya prácticamente tiene... Pero pará, pará. ¿Y qué otro más había traído antes? Toledo. ¿El 9? Sí. Toledo. Javier Martín. Javier Martín de San Jorge de Lima. Faltaba Martín. Javier Martín. En estas horas, Esportivo Suárez tuvo una semana compleja, ¿no? ¿Y el señor Conti sigue? Sí. ¿En ese jugador 6? Conti, sí, sí. Conti sigue. ¿Se arregló? Sí, pero ahora le voy a dar un mayor. ¡Epa! Conti, no recuerdo cuánta vida tiene, pero... Ah, está muy bien. Aparte está mejor que cuando era machista. Quería contarle que... Bueno, Esportivo tuvo la confirmación de Lizárraga, Rodríguez Seu. Llega a Cuño, 9-19. Rafael Vitancur, que es un jujeño que nunca salió de su provincia. Santiago Andrioni, que es del club, queda de Firí, los hermanos finos. Hoy arranca la pretemporada, van a jugar el miércoles la otra semana con unión de San Guillermo. Se fue a Vélez porque el jugador no pagó unas pelotas que tenía que pagar al club de origen que le dio el pase. El base que venía era amigo de Vélez, por eso venía. Y en definitiva, en una abril cerrada de ojos, Esportivo se quedó sin Vélez y sin base. ¿Quién no pagó las pelotas? El jugador. Tenía un compromiso con el club. Decir, usted me da el pase a mí, para que yo venga a jugar a Suari, en este caso. Y yo me comprometo a usted con pagarle, supongamos, 20 pelotas. El jugador no pagó, entendió el jugador que estaba en deuda con el club de origen, entonces vuelve a jugar a ese club. Ah, si no, de última, decís, de 20 esportivo, por favor. Sí, seguro que vale cada pelota de baje, ¿no? No, bueno, pero es un pase con un jugador. Ah, no, importante. Decir que va a llegar Cajal, hijo, U17, se llama Joaquín Cajal. Yo le adelanto a esta altura del día, que esto va a ser noticia mañana, que el negro Víctor Cajal va a sumar su club número 17 en su carrera y ese club va a ser Esportivo Suárez. ¿Junto a padre e hijo? Padre e hijo. 41 años, el 12 de septiembre cumple los 42, un hombre que tiene una trayectoria tremenda, reitero, 16 equipos, jugó muchos partidos frente a tiro, con diferentes equipos, independientes, Santiago, Verá, no me acuerdo qué otro equipo lo hemos visto también. Bien, está jugando prefederal en Rosario, 16 equipos ya jugó, jugó Liga Nacional, TNA, prefederal, es un jugador que jugó todas las categorías del país, tiene 41 años, reitero, y esto no es oficial, pero a mí lo que me cuenta, hay un mínimo detalle. Y por lo que me dice en ese detalle, no es condicionante para que Cajal no arregle su vínculo con Esportivo Suárez. Bien. Va a cumplir los 42 jugando en Esportivo. Se arregla. Se arregla el fin de semana, ya se suma el plantel que dirige Andrés Poy. El tema es, lo vamos a desarrollar con más tiempo, es cierto. ¿Cómo será el prefederal? Ojo con esto, que van a quedar equipos con una estructura muy grande, es bien, Cristian, equipos importantes, fuera del próximo federal, habiendo bien hecho las cosas durante tantos años. Y otros, porque por allí se aparecieron tres años, quizás tengan la suerte, por un nivel de competencia menor, y esto me hago cargo, menor, porque uno ve en el Mundial, hay selecciones que ganan afuera del Mundial, tanto en fútbol como en base, en Europa mismo, que son mucho más fuertes que otras de otros lugares del mundo. Pero cada lugar tiene que tener su capacidad. Y esto es lo mismo, si lo van a ir por grupo, a los de acá, nos perjudican mucho. Tremendo. Tremendo. Si ponen grupo de seis, ya adelantamos ahora. Si son grupo de seis, cinco quedan afuera. Porque van a clasificar uno por grupo. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Pero insisto, porque hay equipos que se han armado con una estructura muy grande. Caso 9 y esportivo, que vienen haciendo cuatro años de federal, de buena manera, cumpliendo con los sueldos y todo, y ahora se tienen que ganar ese lugar. Bueno, así está la competencia para todos. ¿Hoy llega Marco Ferreira? Hoy arranca. Llegó ayer. Hoy arranca la era Marco Ferreira, no de Julio Morteros, con estas novedades. ¿Entonces se dirige el primer partido hoy? Sí, claro. El viernes juega 9, el viernes juega San Jorge, el domingo juegan Porteña con 9 Freire, Porteña siempre juega el domingo el clásico, pasa para la semana que viene en Suardi, el subcampeón recibe al campeón esportivo con Unión de San Guillermo. Veremos con qué caras ya esportivo nuevas, de cara a esta nueva etapa, igual que Nueve Morteros, si van a estar todos para el fin de semana. Bien. Bueno, y no, me olvidé de algo. El provincial de Morteros, la Federación de Bochas va a homenajear a Eder Roque y la asociación a Estela Quiroga. Eso vamos a estar hablando más adelante. Bien. Bien. Merecidos homenaje y reconocimiento. Mucho. ¿Te quedó algo? No. Nada más. Nosotros nos despedimos mañana. Nos reencontramos después en Noticias Regional Cooperativo. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Chau.